¿Qué querrás, negra, vos, eh? ¿Qué querrás, negra? ¡Hola! Hola, fierro. Soy Juan Cruz. ¡Oyeme! Eh, sonrisa, estoy muy apurado. Llego tarde a un lugar, así que no podemos hablar ahora, ¿está? Es urgente. No me entendés. Lo mío también es urgente. Llamamos a otro momento y listo. Se trata de Lucía, fierro. ¿Qué le pasa, Lucía? Está acá en el hospital, la están revisando. ¿Qué? Sí, sí, está con una puntada muy fuerte, la están viendo los médicos. ¿Van a ser? Sí, creo que van a ser el bebé, fierro. ¿Cómo querés que te lo explique? ¡Que lo aguante! ¿Me oís? ¡Que lo aguante! ¡Salgo para ahí! Sí, le voy a decir al bebé que te aguante, así que da tranquilo, fierro. ¡Oye, Oriana! Oriana, ¿cómo está tu padre? A Lucía la están atendiendo. ¿Cómo está tu viejo? Sé, le están haciendo unos estudios, pero es un infarto. No te puedo creer, no te puedo creer cuánto lo siento, de verdad. Sí, hija, sí, lo sentís. Vos lo sentís. ¿Y yo qué? Chávez me estaba por casar, estaba por vivir uno de los momentos más esperados, más importantes de mi vida. Y no solo se arruinó, sino que además pudo perder a mi padre. Bueno, está bien, no lo vas a perder. Quedate tranquila, confiá. Digo, el momento en que invité a esa tipa a mi casamiento. No, por favor, no, 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 no. Lucía hizo que nosotros dos nos amigáramos. Gracias a ella no nos casamos. No, no es así. Por favor, no puede decir eso. ¡Cálmate! ¡No! Doctor, ¿cómo está Lucía? Está muy dolorida, pero en estos casos es lo normal. Si usted quiere presenciar el parto, vaya a cambiarse, porque su mujer ya va a parir. No, no es su mujer. Yo soy su mujer. Bueno, tranquila. Yo soy su mujer. El doctor no tiene nada que ver. Vaya, doctor, tranquilo, yo ya voy. Yo soy tu mujer. Bueno, ahora no puedo. Te pido por favor, Orián. ¿Por qué vos? Vamos, vamos, Lucía. Vamos, que se avienes. Fuerza, vamos, ahorita, vamos. Fuerza que vienes. Muy bien, Lucía. Una vez más, una vez más con toda su fuerza. ¿Y este quién es? Fierro, ¿quién me hace? El padre. El padre es yo, Fierro. Eso está por... Cállate la boca. Chica, doctor. No te me quede, Lucía. Vamos, que se avienes. Chica, doctor.